No es extraño que las nuevas generaciones tengan miedo a perder toda la esencia que les dio la fama. Ya no solo son operaciones para aumentar el pecho o corregir el rostro, sino que las jóvenes hollywoodienses van mucho más allá y se animan con algo tan serio como el botox. Y nos referimos a Hollywood porque nuestras famosas, a lo sumo que han llegado, es a pasar por el quirófano para ponerse un par de tallas de pecho como ha hecho Sara Carbonero o cambiar sorprendentemente sus rostros como la es de Bisbal, Elena Tablada. Sin embargo, las celebrities internacionales, además de llevarnos a la delantera en cuanto a moda se refiere, en temas de cirugía estética, Hollywood, estaños luz. Tanto es así que las más jóvenes ya han empezado a utilizar botox, ese tema tabú que las más maduritas intentan evitar a toda costa. No han cumplido la veintena y ya recurren a paralizar los músculos de su rostro para congelar su juventud. Desde el cambio radical del rostro de Lindsay Lohan hasta los pómulos turgentes de Kim Kardashian, pasando por el rostro angelical de Miley Cyrus. Todas ellas se han puesto en manos de cirujanos para paralizar el tiempo e intentar quedarse en la flor de la vida. Hay algunas a las que le ha salido bien como a Demi Moore y a las que le ha salido el tiro por la culata como Nicole Kidman o Sandra Bullock. Pero no hace falta irse tan lejos para destacar casos frustrados de estética. En España tenemos casos impecables como el de Elsa Pataki y operaciones desastrosas como la de Lara de Bildos. Desafortunadamente podría destacarse otras mujeres a las que mejor no haber pasado por el quirófano. Acá la exmujer de José Bonojen Marruiz o la conocidísima Ana Obregón. De aquí a allá hay casos curiosos de cirugía estética. Aunque fijándose en estos desatinos, mejor no acercarse al bisturí o al menos al que les trató a ellas.